Tonta Mamá te lo dijo una vez y cuando te cases Ahora me dijo estuvo bien aunque lo buscaste Tonta como quieres que te quieras si me tienes todo el día trabajando Tonta Tonta por las noches ya no me trabajo no trabajo estoy pensando Tonta Esta situación ya no la aguanto ya no la aguanto Eso me pasa tan solo porque eres delante Mamá me lo dijo una vez y cuando te cases Ahora me dijo estuvo bien aunque lo buscaste Saludcita, saludcita mi lina gente Allá para los padrinos No está la ingeniera Sandrita Cadena El abogado Daniel Grazo Saludos para Caimito y Yucato Mariela Montenegro Bailando, bailando Los dos son los son como te que te quedas si me tienes todo el día trabajando Tonta Tonta por las noches ya no me trabajo no trabajo estoy pensando Tonta Esta situación ya no la aguanto ya no la aguanto Eso me pasa tan solo porque eres delante Mamá me lo dijo una vez y cuando te cases La gente de la capital ¿Dónde está la gente de Chillo Gallo? ¿Dónde está Chillo Gallo? ¿Hay o no hay? ¿Cuántos? ¿Cuántos han venido de Chillo Gallo? ¿Tres? ¿Cuatro? Yo soy el chullita quiteño ¿Dónde está la gente de... ¿Dónde está la gente del Carchi? ¿Dónde está San Gabriel? ¡Arriba San Gabriel caramba! ¡Ay, ay, ay! Soy del Carchi Tierra mía Tierra linda ¿Dónde yo nací? ¿Dónde está la gente de Ibarra? Tierra preciosa La de Imbabura ¿Por qué no haría cantante de... Me ha tenido vándanos ¡Vamos ahí DJ! ¡Vamos, dale, dale DJ! ¡Omedado! ¡Omedado! ¡Sí señor! ¡Wuuh! ¿Y dónde está la familia Rea? ¡Familia Chancusi! ¡Wuuh! ¡Familia Cadena! ¡Familia Vichegas! ¡ shum! ¡Venage a buscarte! ¡Ahá pa' las chicas que vete en zapatos vea! Yo canso 39 ¡Wuuh! ¡En pichurcas! Un traguito pa'l DJ por favor Y a que nos toma A ver si le gusta ¡A tu amor! Al hombre de la cámara vea sólo quiero tu amor Dale Marquito a meterla Este es fino Solo quiero tu amor Pero casarme no Solo quiero tu amor Pero casarme no Solo quiero tu amor Pero casarme no Allá para la novia ¿Dónde está la novia? La novia y las chicas solteras Arriba las solteras Arriba, arriba los solteros Arriba, arriba las solteras Arriba, arriba los solteros Arriba Vaya ¡Wow! ¡Ay! Bofea mami, bofea Cinturita, cadarita Repartirá el traguito Por favor, caballero ¡Qué buen! Ya le paso el sorbete ¡Eh! ¿Dónde está el novio? Que no le veo Si están en sus casas O pueden bailar Edison Villegas ¡San! A ver la familia Villegas ¡San! ¿Dónde está la familia Coatín? Arriba familia Coatín ¡Ey! ¡Sí! Tiene una mañana con mucho sol ¡Sí! ¡Siquete el Garchi! ¡Cero cuatro! Tiene una morena buscando amor ¡Ay, ay, ay! Estoy enamorado y no sé qué hacer ¡Dale, Carlito! ¿Qué hago, señores? Si ya tengo amor ¡Hola! ¡De pronto me esté viendo mi suegra! ¡Hola, hola! ¡Cesamos! ¡Cesamos! A las dos, tres, cuatro ¡No puedo! ¿Y cómo dice? ¡Yo quiero! ¡La repartirá! ¡La salvo! A ver la vencita del voto ¡La vencita del voto, por favor! ¡Puera, puera, puera! ¡Si se entera mi morena! ¡Mi morena! ¡Si se entera me va a matar! ¡Wow! ¡Puera, puera, puera! ¡Si se entera mi morena! ¡Mi morena! ¡Si se entera me va a matar! ¡Ajá! ¡Oh! ¡San! ¡No sé qué va a ser mi vida! ¡Vamos, ñaño! ¡Oh! ¡La extraño en la noche a la otra en el día! ¡Cuál! ¡Oh! ¡Con las dos mi corazón palpita! ¡Cómo dice! ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? ¡Ey! ¡Y póngale zorro! ¡Cesamos! ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo! ¡No quiero! ¡Pasado! ¡A las dos! ¡Tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me mueve! ¡Me goza! ¡Va un lado! ¡Es que está bailando en sus casas! ¡Va un otro! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Eso! ¡Qué bonito que duerme el bebé, vea! ¡Qué bonito que duerme el bebé! ¡El más bebedor! ¡El más bebedor! ¡El bebé bebedor! ¡Igualito a Taita, vea! ¡Eso! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, ah, ah! ¡Eh! ¡Chuchaquia de estar, ¿no? ¡Eso! ¡El amor! ¡Guayá! ¡Ni siente un parlante! ¡Ya se le cae encima! ¡Eso es mi obsesión! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso quiero lastigarte en mi corazón! ¡Vamos, ñoño! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, ñoño! ¡Vamos a Taita, vea! ¡Vamos! ¡Me salvo! ¡Ah, ah! ¡Puera, puera, puera! ¡Si se entera, mi morena, mi morena, si se entera, me va a matar! ¡Puera, puera, puera, puera! ¡Si se entera, mi morena, mi morena, si se entera, me va a matar! ¡Uey! ¡¿Y dónde está la novia, dónde está la novia? ¡Que no le veo! ¡Levante la mano! ¡No le veo! ¡Ni siente marcando, no le veo! Eso ya le vi, ya le vi, vamos ahí, oye Bendiciones Jenny, viva la novia, viva la novia Ahora nomás, donde el novio Edison Villegas Arriba, viva el novio, no hay, a donde se ha ido A una negra que sea como tú, yo le daría a tu A una negra que sea como tú, yo le daría a todo A una negra que sea como tú, yo le daría a todo A una negra que sea como tú, yo le daría a todo Llegó a los padrinos, donde están los padrinos de matrimonio que no le veo Donde está la ingeniera, Santita Cadena, el abogado Daniel Erazo Venga a repartir por favor Ya estuve, al ver que no viene Llorando ya estuve, al ver que no viene Esa negacita mamá, a ella yo la quiero Esa negacita mamá, y de ella en mi corazón Yo te no le gusta bailar Yo te no le gusta agotar A usted no le gusta bailar No es mi problema, es mi problema No es mi problema, es mi problema Ya llegaron las plantillas, las plantillas pa' los zapatos Ya llegaron ñaño Bailando, bailando ¿Dónde está la gente de Quito? ¿Dónde está la gente del Carchi? ¿Dónde está Ibarra? No es mi problema, es mi problema Joachís No es mi problema, es mi problema No es mi problema Es tu problema No es mi problema Es tu problema Yo trabajo para vivir Paso vivo para trabajar Yo trabajo para vivir Paso vivo para trabajar A usted no le gusta bailar A usted no le gusta gozar No es mi problema Es tu problema No es mi problema Es tu problema ¿Qué pasó, traguito? A ver los padrinos Los padrinos acercarse por favor Tenga la bondad de recibir Seguimos bailando ¡Viva los novios! ¿Hay o no hay? Reparta, reparta y comparta por acá ¡Vamos, DJ! ¡Vaile! Y la pila Y la pila Y la pila Eso es ¡Pila! 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 ¡Factory! 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 El hijo pródigo de mamá Elena ¡Diez! Para que lo baile con mucho cariño ¡El Ecuador entero! A ver, brinde, brinde ¡Vamos, eh! ¡Dos, eh! Ya se llama mi mamá Mi voz y esta música Un abrazo grande Allá en los Estados Unidos Del norte de América En Venezuela En México En Colombia En ese Perú Querido ¿Dónde está la familia Cadena? ¡El amor! ¡Ey! ¡Dónde está la familia Rea! ¡Ey! 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 ¡Familia Chacuzzi! ¡Dónde está la gente de Guaitacama! ¡La Tacunca! ¿Dónde está Quito? ¡San Gabriel! ¡Ibarra! ¡Te lo sé! ¡Son, son, son veritos! Y pa' una Llega la onda a los padrinos ¡Así! Para toda la semana Mañana voy a retirar a la bacara, ¿no? Mañana voy a retirar a la bacara Mañana voy a retirar a la bacara En la chocita donde yo vivo Tengo una linda lonquita, sí En la chocita donde yo vivo Tengo una linda lonquita, sí Sabes querer, sabes amar Toda la vida me dice así Sabes querer, sabes amar Toda la vida me dice así Y aún acabamos de conocernos Ya quieres separarte Y aún acabamos de conocernos Ya quieres separarte Quieres a uno, quieres a otro A ti y al cabo no quieres nada Quieres a uno, quieres a otro A ti y al cabo no quieres nada ¡Hola! ¡Ayúdame! ¡Sol, sol, solteritos! ¡Viva la novia! ¡A la de chumar, a la de chumar, no? Ya que no le hicieron la despedida de soltera A que por favor, ahora sí Jenny, ¿todo bien? ¿Ya le pasó los nervios? Ya no está acalorada ya Ya suave, ¿no? ¡Viva la novia! ¡Viva los invitados! ¡Y cómo se va en Eguibarra! ¡Ay, así! El J.C.T.J. ¡Viva la novia! ¡Viva la novia! ¡Viva la novia! Llegó el camionero Llegó el camionero Cuidado Llegó el camión de la leche Arriba 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 Que fue la madrina por favor Para quien hemos traído Reparta madrina Pero arriba las manos Arriba las manos Hop, 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 hop Y eso si a quien le llegue Si La chicha Quiero ver bailando nuestra música Chivilito negro Pecho colorado Eso te sucede ¡Salud! 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 ¿Dónde está la gente de La Tacunga? Arriba la gente linda ¿Dónde está Guaitacama? No me dijo cerveza ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde está el grupo más alegre? ¡Vámonos! ¡Dolarazo! ¡Muy ahora! Arriba, arriba ¿Dónde está la familia Fueres? La familia Isa La familia Benavides Arriba familia Benavides La familia Coatingue ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Ahí está la familia Cadena Familia Erazo Familia Yucato Familia Montenegro Familia Rea Familia Chancuzzi ¡Eh! ¡Eh! Familia Villegas ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Dónde están los papitos de los novios! ¡A ver los papitos de los novios! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Carajo! ¡Arriba! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Eil! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Bien! ¡Bien! Padrino, reparta, hará el favor de igualarse, vea, eso, ¿sí? ¿sí? ¿dónde está la madrina? No le veo a la madrina, la madrina de matrimonio, ingeniera Sandrita Cadena, ¿qué fue la botella? Reparta, ¿dónde está el abogado, el abogado? ¿dónde está el abogado? ¿el abogado del diablo? Daniel Cadena, Daniel Erazo, Daniel Erazo, ¡vamos a los viejos ya, ya saben, las letras, HDH, bueno, ¿pero de qué te sirve, yo me emborraché y así chupadita te entregué mi amor? Tomando cerveza yo me emborraché y así chupadita te entregué mi amor. Esas cervecitas que me lanzo en él, no lo más culpable es este gran ver, esas cervecitas que me lanzo en él, no lo más culpable es. Cuidado la botella, que me dé su hijito para mí no lo más... Mañana pasando yo me iré... Pero encargadito yo te dejo A la Valentina, a la Valentina le coge el día A la Valentina, a la Valentina le coge el día La Valentina, a la Valentina le coge el día Gracias caballero Estará llenando, estará llenando El otro turno Ok ¿Dónde está la novia? ¿Dónde está el novio? ¡Viva los novios! ¡Eso! A llamar el toro, a llamar el toro, le mete el gacho ¿Y cómo dice? A llamar el toro, a llamar el toro, le mete el gacho Para la Valentina, que ese toro es un monstruo Para la Valentina, que ese toro es un monstruo ¡Va, va, 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 va! ¡Ven, vale! ¡Así! ¡Vamos! A llamar el toro, a llamar la vaca, a llamar la vaca, le mete el gacho Anar la vaca, llamar la vaca, le mete el gacho Que rico, dando la vuelta Pa' uno y pa' el otro Que la paz, que la paz, que la paz ¿Sí? Que rico Ya va a bailar, va a bailar ya Ya se animó a bailar Va a bailar ¿Dónde está la gente del Carchi? ¿Dónde está 04? Arriba 04 ¿Dónde está la gente de Huaytacama? La Tacuca ¡Epa! Milas, Josué, milas Verás para acá Si has de perder ¡Rico! ¿Dónde está los papitos de los novios? Arriba los papitos de los novios ¡Eso! ¡Salud, salud! Harás probar la huachaca, pues, ñaño ¡Rico! A ver, ¿quién tiene la huachaca? Levante la mano, ¿quién tiene la huachaca? ¡Arriba, arriba! ¡Salud! ¿Qué tal está la huachaca? Pruebe, pruebe, ¿qué tal está? ¡Buena, ñaño! Repita, repita ¡El turno, el turno, el turno! ¡Va, va, va! Y ha venido a cortar el agua también ¡El agua! ¡A ver! ¡Está bueno! ¡Va! ¡Ha puesto Vainilia! Ahora me toca a mí ¡Oye! ¡Más cero que hoy ya! La banda de Peñerre era la mejor de la comarca La mejor de la comarca Arriba la palma, arriba la gente que le quieran los novios Eso, dando la vuelta, dando la vuelta Pa' un lado, pa' un lado Y ahí mismo se va la energía Y ahí mismo se va el tributo Ahí le conecto de otra manera, ¿no? La banda de Peñerre era la mejor de la comarca La banda de Peñerre era la mejor de la comarca Porque ha ganado concursos un todito en Imbabura Porque ha ganado concursos un todito en Imbabura Un todito en Imbabura Un todito en Imbabura ¿Qué pasó el traguito? ¿Qué pasó? ¡Esa huelcita! La música fue cuartoniana Un amor Bailando, bailando Gozando, gozando Este es el Ecuador Saltando, saltando Al ritmo de espiral A la culebra verde Me grita no le hagas caso A la culebra verde Me grita no le hagas caso Mete caña al trapiche Mete y saca bagazo Mete caña al trapiche Mete y saca bagazo Bueno por acá señoras y señores Seguimos en la fiesta sensacional De los novios ¡Viva los novios! ¿Dónde está Jenny? ¿Dónde está Edison? ¿Dónde están los padrinos? A ver los padrinos de los novios ¡Viva el niño bautizado! ¡Viva el niño bautizado! Christopher Villegas Un saludo grande Y a toda la gente ¡Seguimos! ¡Paramos! ¿Quién quiere un traguito? ¡Un chago! ¿Quién todavía no ha tomado una copa? ¡Levante la mano! ¡Qué traga! ¿Quién todavía no ha tomado? ¡Ja, ja! ¿En serio? ¡La gente del fondo arriba! ¡Vamos DJ! El JC DJ La farra es total Con Audiosistemas Audiosistemas Fiestas Eventos Y recepciones Con nuestra variedad de servicios Audiosistemas Sonido Amplificación DJs Animación Filmación Sillas Carpas Tarimas Escenarios Edición Masterización Y más Todo lo que tú quieras Nosotros te lo promovemos Y garantizamos Todo lo que tú requieras Con nuestra variedad de servicios De los precios ni hablar Pues nosotros nos acoplamos De acuerdo a tu presupuesto Tan solo comunícate con Saulo Suárez Saulo Suárez Saulín con mucho swing Al cero nueve noventa y siete setecientos veinticinco cien Cero nueve noventa y siete setecientos veinticinco cien Será un gusto atenderte personal y profesionalmente Sauloín con mucho swing Originalidad en constante evolución Audiosistemas A tope ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!